¿Quieren saber un secreto de los hombres que no admiten? A los hombres les encantan las mujeres mantenidas. Creo que todas conocemos por lo menos a un hombre que dejó a su mujer de toda la vida cuando tuvo éxito por una mujer como mantenida, por así decirlo. Y si nos ponemos a analizar a los hombres, los hombres no están con la mujer que quieren, los hombres están con la mujer que pueden. En cambio, nosotros las mujeres normalmente estamos con el hombre que queremos, no con el que podemos. Vayan a ver este video porque la verdad es una joya, o sea, yo me la pasé bomba. Pero bueno, estás completamente equivocada y te voy a decir por qué. Quédate. Y de los hombres que tú hablas, ellos no están buscando el amor en una mantenida, en una mujer bonita que lo único que hace es estirar la mano. Ellos ponen costo-beneficio, o sea, ¿cuánto le van a costar a ellos tener una mujer así? Porque déjame decirte, los hombres que buscan tener una mujer así, buscan tener un trofeo. Donde su única meta es presumir ese trofeo delante de sus amigos, porque usualmente son personas que tienen la autoestima muy baja. ¿Lo que pasa con los trofeos? Se llenan de polvo, se ensucian, ¿y qué hacen? Se reemplazan por nuevos trofeos. No sé si me entendiste. Una mujer de alto mantenimiento, donde el hombre tiene la voz cantante, donde el hombre hace lo que a él le plaza, y si a la mujer no le gusta, pues bueno, pues ahí está la calle. Tiempo más adelante la van a cambiar por otro trofeíto nuevo. Pero un verdadero hombre, un verdadero caballero, jamás va a cambiar a su esposa, a su compañera de vida, que lo apoyó, por un modelito nuevo. Porque nosotros sabemos el sacrificio que pasó a esa persona. Y recuerda, la mujer que estuvo a tu lado cuando no tenías absolutamente nada, se merece todo cuando tú tengas éxito. Básicamente, no se dejen llevar por esos tipos de consejos, porque claramente lo dice alguien de alto mantenimiento, que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona una relación verdadera de amor, donde lo económico pasa a ser segundo término. Mientras que ellas ponen como primer término lo económico. Ya sé, son personas que no son muy felices. Pero pues bueno, ¿qué les vamos a decir? ¿Ok?